A la verdad que no puedo creer esto que está sucediendo Como de un día a otro todo ha cambiado El amor se fue, alejándose, perdiéndose No sé qué pasó, lo has cambiado Ya no eres como antes Te di toda mi confianza Te entregué mi corazón Y me tratas así ¿Por qué? Dice que me quieres Dice que me amas Pero sigues olvidando ¿Quién te amó? Pero sigues olvidando Dice que me quieres Dice que me amas Pero sigues olvidando ¿Quién te amó? Pero sigues olvidando Ya las cosas no son como antes Todo ha cambiado De un día pa' otro Tu amor me deja abandonado Esto no puede estar pasando Después de tanto tiempo juntos Nunca te fallé De corazón te amé Te di mi confianza Y así me pagas Pensé que en realidad me amabas Y ahora me doy de cuenta Será muy tarde Creo que sí Te vas lejos de mí Me dejas solo así Me dejas solo así Dice que me quieres Dice que me amas Pero sigues olvidando ¿Quién te amó? Pero sigues olvidando Dices que me quieres Dices que me amas Pero sigues olvidando Quien te amó Pero sigues olvidando Yo lo que sepa es que A pesar de todo Serás la única mujer que amaré toda mi vida Nunca me rendiré Nunca me amaré Nunca me amaré